Entonces, ¿qué es una distribución? Una distribución tenía estos componentes. El kernel, las herramientas para la gestión de fichero, gestión de usuario, gestión de paquetes y la parte de gestión de paquetes, ya el software que va incluido en cada una de las distribuciones. El kernel, pues cada versión está basada en una versión de kernel. No es lo mismo la versión X de una distribución, no tendrá la misma versión de kernel que la versión Y de otra distribución. Hay distribuciones más orientadas a entornos empresariales, entonces esas necesitan unos kernels que no tengan bugs, pero que sí sean parcheados con cierta regularidad con parches de seguridad, por ejemplo. Entonces, en esas distribuciones, por ejemplo, Red Hat Enterprise Linux y CentOS, suelen liberarse con kernels un poco más antiguos, pero muy robustos. Aunque no incluyan el último kernel, sí que muchas veces incluyen nuevas funcionalidades. Por ejemplo, si libera alguna funcionalidad nueva en la versión 5X del kernel, si Red Hat está trabajando, por ejemplo, en la 4X, sí que es capaz de incorporar esas nuevas funcionalidades a su kernel, si ve que son funcionalidades que van a proporcionar una nueva funcionalidad interesante para los usuarios a los que va enfocada su distribución. Y luego hay otras distribuciones más orientadas a usuarios finales, que suelen incorporar kernels más nuevos, como por ejemplo Ubuntu, Fedora o OpenSUSE. En la distribución se suelen incluir una serie de herramientas esenciales, como compiladores, DC o C++, debugadores, librerías, una interfaz de bajo nivel para mostrar gráficos, el entorno gráfico, el entorno de escritorio, los sistemas para instalar y actualizar componentes y una suite de aplicaciones preinstaladas. Las audiencias sobre las que se enfocan las distribuciones, o sea, cuando se crea una distribución, se enfoca a determinada audiencia. Como hemos comentado, pues Red Hat y CentOS están orientadas a grandes compañías, tienden a proporcionar soporte comercial. También SUSE o Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu, ofrecen también soporte comercial a sus distribuciones. CentOS, por ejemplo, es una alternativa libre a Red Hat. Surgió como un clon de Red Hat, ya que Red Hat permite la instalación, pero no por tema de soporte, no te proporciona actualizaciones, a no ser que la pagues, pues CentOS surgió como una alternativa libre y hay muchas compañías que no quieren pagar ese soporte porque se sienten confortables sin pagarlo o porque tienen técnicos experimentados que son capaces de resolver los problemas. Es una audiencia más acorde al uso de CentOS. Ubuntu y Fedora, por ejemplo, están más enfocados al usuario final, desarrolladores o entornos educativos. Como hemos hablado, las distribuciones comerciales incluyen soporte basado en cuotas y además certifican que funcionan en determinado hardware y software. Para eso es importante, a la hora de comprar determinado hardware o determinada versión de software, es importante conocer si está soportado en la distribución y versión con la que estamos trabajando. Y ya finalmente, la mayoría de distribuciones proporcionan parches de seguridad y corrección de errores. Para eso es importante también conocer cuáles son las distribuciones importantes para no quedarse desfasado. Entonces, durante el curso nos vamos a centrar en tres familias de distribuciones mayoritarias. Estas tres familias abarcan casi todo el mercado. No tengo datos de cuota de mercado, pero básicamente diría yo que un 90% de la gente que usa Linux usa alguna de estas tres familias. Estas familias son Red Hat, SUSE o Debian. La familia Red Hat, el icono es el famoso sombrerito rojo, incluye CentOS, Fedora y Oracle Linux. Todo se basa en Fedora, que inicialmente se llamaba Red Hat, evolucionó a llamarse Fedora y luego la propia empresa Red Hat sacó lo que se conoce como Red Hat Enterprise Linux, que es la que se vende con soporte. Entonces, Fedora sigue siendo libre, se puede usar libremente sin pagar cuotas. Incluye además una gran cantidad de software y hay una comunidad bastante grande involucrada. Se usa como plataforma de test para Red Hat Enterprise Linux. Entonces, cuando ya algún paquete ya está bastante maduro en Fedora, pues Red Hat lo incorpora a su distribución. CentOS es una copia idéntica a Red Hat Enterprise Linux. Lo que pasa es que en este caso no tenemos ese requerimiento de pagar una licencia para obtener soporte y actualizaciones. El ciclo de liberación, cada cuánto salen versiones nuevas, pues es mucho mayor en Red Hat Enterprise Linux y CentOS, ya que están orientadas a empresas. El ciclo de liberación debe ser de a lo mejor cada año o año y medio, pues sale una versión, mientras que en Fedora se libera una versión nueva cada seis meses. Red Hat Enterprise Linux usa canales adaptados y optimizados a servidores, mientras que Fedora está más pensado para el usuario final, usuario de equipos de escritorio, portátiles, etc. Y una de las características importantes es que usan Zoom o DNF como gestores de paquetes para instalar, actualizar y eliminar software. Otra de las familias comerciales es SUSE. SUSE es otra empresa que está detrás de la distribución y existe una relación similar entre SUSE y Open SUSE a la que hay entre Red Hat y Fedora. Inicialmente SUSE era una distribución de pago, al final se liberó como Open SUSE y se mantuvo la marca de SUSE como la distribución orientada a empresa. Mientras que Open SUSE está disponible por todos los usuarios sin coste. La versión empresarial, digamos, es SUSE Linux Enterprise Server, que es el AppStream para Open SUSE. En este caso, el gestor de paquetes que usa es Zipper para instalar, actualizar y eliminar software. Y además es interesante porque incluye la herramienta Just, que es una herramienta donde se puede administrar todo el sistema operativo. Y por último, la familia Debian es una de las más importantes. Es sobre la que se basan muchísimas otras distribuciones, por ejemplo, Ubuntu. Y por ejemplo, a su vez, Ubuntu es AppStream de Linux Mint. Aunque ahora también Linux Mint ha sacado versiones ya directamente basadas en Debian. Esta distribución no está enfocada a ningún entorno específico. Se puede usar tanto en equipos de escritorio como en servidores. Es un proyecto 100% open source, más bien software libre, basado en la comunidad. No es propiedad, no es propiedad de ninguna compañía. Así como SUSE o Red Hat, pues son propiedad de una compañía, Debian no. Debian es únicamente mantenida por una comunidad. Y el principal objetivo es la estabilidad. Se dice que Debian es una distribución muy robusta. Tiene un repositorio de software que es de los más grandes comparado con las otras distribuciones. Y el gestor de paquetes en este caso es APT, que está basado en DPHG, para instalar, eliminar y actualizar software. Gracias. Gracias. Gracias.